La rocula de los tríos ¿Qué daría yo por tener de ti una sonrisa? ¿Qué daría yo si tus lindos ojos Me llamara, ¿qué daría yo Si tus tiernos labios te besaran? ¿Qué daría yo por tener el alma De un poeta y escribirte versos Con lindas flores de la floreza Olvidar el invierno frío Y vivir lo que hemos perdido Amor, amor Bésame, hazme feliz Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¿Qué daría yo por tener de ti una sonrisa? ¿Qué daría yo por tener el alma? Amor, amor ¿Qué daría yo por tener de ti una sonrisa? Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¿Qué daría yo por tener de ti una sonrisa? ¿Qué daría yo por tener de ti una sonrisa? Amor, amor Por las calles de La Habana Ya la cosa no es arana La nota que el barbanera Por la ciudad santiaguera no llegó Ni por encanto Adiós, adiós Al barbanera Adiós, adiós El mar de avío lo enterró, todo el pueblo está de llanto y es muy justo ese dolor. Todo el pueblo está de llanto y es muy justo ese dolor, todo el pueblo está de llanto. Y es muy justo ese dolor, al no llegar el vapor por el puerto de La Habana, la gente va apresurada, téngale piedad señor. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. Nos embarga un gran dolor a cientos de familiares, nos embarga un gran dolor a cientos de familiares, nos embarga un gran dolor. Cuánto llanto en los hogares, porque el vapor no aparece, el sitio está que adontece, la gente está que enloquece, llora yo sin cesar. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. El ciclón aumenta y crece, el mar está embravecido. El ciclón aumenta y crece, el mar está embravecido, el ciclón aumenta y crece. Y el mar embravecido, el vapor se eniquiló, por la ciudad santiabera, salió sin que el mar subiera a Canarias cuando encicló. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. Adiós, adiós, al barbanera, adiós, adiós, el mar de avío lo enterró. Adiós, 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 adiós. Aquella tarde te vi como entrabas a la vieja casa de Don Juan Tenorio. Lo que estaba viendo no quise creerlo, que te burlabas de mi corazón Sin darme cuenta cayó de mis manos el último brindis de tu mal amor Yo te di lo mejor de mi vida, me has pagado nomás con traiciones A la mala jugaste conmigo, sin motivos, sin haber razones Eres piedra que rompe paredes, eres piedra que sube balcones Lo que hiciste conmigo a la mala, no me pidas que te lo perdones ¿Dónde vas a llegar, perdida? No corras tanto, mujer consentida, que es largo el camino y te vas a cansar Pero no importa, sigue tu vida, tarde o temprano a mi volverás Será muy tarde, no te perdono, a tus traiciones las voy a olvidar Yo he pensado marcharme mañana, a buscar un amor que me quiera Que sea buena y sincera conmigo, que me pague con la misma piedra Yo me marcho a cumplir mi destino, a nochear por mi amor que no acaba Tú te quedas errante en la vida, con un trasto que no vale nada Uy, 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 no sufras corazón En el fondo de mi alma, guardo la pequeña flor Con una corona grande, de espinas alrededor Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En mi corazón herido, hay cabida para los dos La flor representa mi dicha, la corona mi dolor Qué diferencia tan grande existe entre los dos ¿Por qué me recuerdas mi dicha, si me matas corazón? Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En el fondo de mi alma, guardo la pequeña flor Con una corona grande, con una corona grande, de espinas alrededor Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor En mi corazón herido, hay cabida para los dos La flor representa mi dicha, la corona mi dolor La corona mi dolor, qué diferencia tan grande existe entre los dos ¿Por qué me recuerdas mi dicha, si me matas corazón? Ay, qué grandes son mis penas, y qué pequeñita flor Labradores del sur y del norte Vayan pronto a coger la chaqueta Que otros pobres del año pasado, terminaron sin una peseta Labradores que queman sus vidas, por favor no firmar con el dedo Aunque venga Pepito y les diga Ay, qué bonito sus tomateros No le haga caso, no le haga caso, porque al final Toda la leche que da, será todita pa' don Pepito Cariñito mío, cariñito mío, dijo el provinciano Cariñito mío, cariñito mío, me están explotando Cariñito mío, cariñito mío, hay día de justicia Para que me den pronto de comer, porque no me aguanto Labradores que queman sus vidas Por favor no firmar con el dedo, aunque venga Pepito y les diga Ay, qué bonito sus tomateros No le haga caso, porque al final Toda la leche que da, será todita pa' don Pepito Cariñito mío, cariñito mío, dijo el provincial Cariñito mío, cariñito mío, me están explotando Cariñito mío, cariñito mío, hay día de justicia Para que me den pronto de comer, porque no me aguanto Cariñito mío, cariñito mío, que no me aguanto Quité el cigarrillo y comencé a fumar, fue de lo más sencillo en ese espinamar. Cerrando bien los ojos me quise imaginar que allí estaban tus labios y así pude soñar que fumaba en tu boca, tu exalabas suspiros y culminé profundo y nadando en tu mundo. Te quité el cigarrillo con impulso normal, encontré muy sencillo mi cerebro calmar. Feliz y algo cansado llegué a lo deseado, fue de lo más sencillo como te pude amar. Apagué el cigarrillo y me fui a descansar. Te quité el cigarrillo y comencé a fumar. Fue de lo más sencillo en ese espinamar. Cerrando bien los ojos me quise imaginar que allí estaban tus labios y así pude soñar que fumaba en tu boca, tu exalabas suspiros y culminé profundo y nadando en tu mundo. Te quité el cigarrillo con impulso normal, encontré muy sencillo mi cerebro calmar. Feliz y algo cansado llegué a lo deseado, fue de lo más sencillo como te pude amar. Apagué el cigarrillo con impulso normal, apagué el cigarrillo y me fui a descansar. Apagué el cigarrillo con una rueda. Adiós mexicana, adiós, adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós, adiós palomita blanca Vuela, vuela palomita, vuela, vuela por ese cielo azul Vuela, vuela palomita, vuela, vuela tan solita Se va en busca de otro amor Las campanas han callado, amor es mío Todo vuelve a su color Ya la fiesta ha terminado, ya mis sueños se acabaron Cuando me dijiste adiós Que tengas suerte, amor es mío Que te encuentres otro nido, todo lleno de calor Y miles gracias quiero darte Porque siempre me brindaste tu cariño y tu calor Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Me recuerdo aquella tarde, amor es mío En aquel vagón del tren Me dijiste yo te quiero como nadie te ha querido Y por siempre te querré La mochila es tu bandera, amor es mío Solo piensas en un volar Aunque me hayas olvidado Yo te espero palomita En tu viejo palomar Que tengas suerte, amor es mío Que te encuentres otro nido, todo lleno de calor Y miles de gracias quiero darte Porque siempre me brindaste tu cariño y tu calor Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós 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 palomita blanca Adiós mexicana, adiós Adiós mi paloma guapa Adiós mexicana, adiós Adiós palomita blanca Adiós palomita blanca He aquí la historia de un hombre Un hombre llamado el Lute Fue perseguido por doquier Hombres con gorras de plato Marcaron su destino Su mundo, un mundo sin calor Vivió colmado de pena y dolor En un valle de lágrimas Fui destinado a padecer Mi mundo se paró El día que me dio mi madre el ser Mi vida terminó La vida me brindó la oscuridad Jamás yo nunca vi La suave luz del sol Nací para sufrir El Lute, el Lute Camino revienta Demar con la vida Camino revienta O vas a morir Si robé Fue para comer Si robé Fue para vivir Si robé Fue para seguir Fue para seguir Aunque no valía nada la pena El Lute, el Lute Camino revienta Demar con la vida Camino revienta O vas a morir Y a mi padre apaleado Con su rostro destrozado Sin piedad me confesó Hijos de mi corazón Qué grande es mi dolor Por daros de comer Me llevo a la prisión Me llevo a la prisión Piedad, señor juez Piedad, señor juez Piedad, señor juez Libertad a mi padre Piedad, señor juez Piedad, señor juez Piedad, señor juez Estamos sin comer Mi madre Mi madre es sorda y muda Y nada puede hacer El Lute, el Lute Camino revienta Demar con la vida Camino revienta O vas a morir Puerto de Santa María Guillotina de Inocencia ¿En dónde está toda esa gente? Que tienen que estar aquí Mientras tanto te paseas Con tu coche tan bonito Y yo pagando el delito Maldita sea El Lute, el Lute Camino revienta Demar con la vida Camino revienta Demar con la vida Camino revienta O vas a morir El Lute, el Lute Camino revienta Demar con la vida Camino revienta 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 ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! Un día de mañanita, llegué a Canarias, llegué a Canarias Y desde aquel momento, he deprendado de sus encantos ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! ¡Viva Tenerife de las Canarias! ¡Maravillosa! Subiendo por las Canarias! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Viva Tenerife! ¡Maravillosa! El Teide que es inconente, con sus paisajes y un sol radiante ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! No, 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 no me arrepentí, no, no, de lo mucho que te amé No, 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 no me arrepentí, no, no, de, de, de lo que por ti lloré En mi pobre corazón ya no existe el cielo azul Ya no hay nada para mí si no estás tú Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y nada te pedí Dime dónde, dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y nada te pedí No, 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 no me arrepentí, no, no, de lo mucho que te amé No, 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 no me arrepentí, no, no, de, de lo que por ti lloré Si a mi lado tú no estás, en mi vida no hay dolor Y mi vida seguirá sin ilusión Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y nada te pedí Dime dónde, dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y nada te pedí Dime dónde, dime dónde estás, dime cuándo, cuándo volverás Nada, nada y todo te lo di, todo, todo y todo te lo di La hija de Juan Fernández, no tiene nada para más La hija de Juan Fernández, a todo huarte que va La hija de Juan Fernández, con unas amigas más No saben más que pintarse, para ir a enamorar Juan Fernández, pobre hombre Juan Fernández, no hace más que trabajar Juan Fernández, hombre pobre Juan Fernández No te debes engañar, que todo el pueblo lo sabe Tú no te enteras de nada Qué triste vas carretero Vaya el pacar con tu carreta a cargar La hija de Juan Fernández, tan joven como la ve Su madre le dice, hijita, yo también me voy después La hija de Juan Fernández, por doquiera que ella va La gente le dice, niña, ¿a dónde vas a llegar? Juan Fernández, pobre hombre Juan Fernández, no hace más que trabajar Juan Fernández, hombre pobre Juan Fernández, no hace más que trabajar Juan Fernández, pobre hombre Juan Fernández, no hace más que trabajar Juan Fernández, hombre pobre Juan Fernández, no te dejes engañar Juan Fernández, pobre hombre Juan Fernández, pobre hombre Juan Fernández, pobre hombre